Elementos de la comunicación asertiva Introducción En esta sesión nos enfocaremos en la comunicación asertiva. Sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Se encuentra en constante interacción y comunicación, sea de manera verbal o no verbal. La comunicación es inevitable. Esta puede ser muy eficaz al momento de transmitir el mensaje que pretendemos transmitir. Pero no necesariamente es asertiva. La comunicación asertiva es aquella que permite la expresión de ideas, pensamientos, opiniones, creencias, sin sentirse mal por aquello que uno dice y sin hacer sentir mal a los demás. Esta comunicación establece un equilibrio en el respeto al derecho propio de expresión y también el respeto a la condición humana de los demás. Comunicación La comunicación es un proceso que permite transmitir mensajes. Esta puede adoptar múltiples formas, dentro de las que encontramos la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella que se transmite a través de signos orales y palabras habladas o escritas. La comunicación no verbal corresponde al proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras, como por ejemplo, a través del uso de gestos, expresiones faciales, posturas, entre otros. Elementos de la comunicación no verbal. Podemos encontrar los siguientes elementos gestuales conformados por nuestros gestos, expresiones faciales, la postura, miradas, la posición de nuestras manos, el énfasis que hacemos con ellas al momento de hablar, sea para reemplazar una palabra, enfatizar o complementar nuestro discurso. Elementos vocálicos que corresponden al tono de nuestra voz, melodía, ritmo, cadencia, velocidad al hablar, entre otros. Y la distancia personal, que corresponde al espacio que necesitamos para sentirnos seguros en una relación interpersonal. Esta distancia dependerá de los interlocutores y de las circunstancias en las que nos encontremos. Por ejemplo, será distinta la distancia que tenemos con un público desconocido, la distancia con nuestros pacientes, la distancia con nuestros amigos y la distancia con nuestros padres. Estas distancias marcarán la diferencia en el tipo de relación que mantenemos. Comunicación pasiva. Es una forma de comportamiento no asertivo caracterizada por la subordinación, sometimiento, pasividad y dependencia a los demás. En esta comunicación esperamos la aprobación de los demás sin considerar nuestros propios intereses. Se caracteriza por la tendencia a adaptarse excesivamente a las reglas externas o a los deseos de los demás sin tener suficiente condición para poder hacer prevalecer nuestros propios intereses, sentimientos, derechos, opiniones y deseos. Una de las características más resaltantes es respetar a los demás, respetar las reglas sociales, pero no respetar nuestro propio derecho de expresión. Comunicación agresiva. Corresponde a una conducta no asertiva que consiste en sobrevalorar las opiniones, sentimientos e intereses personales sin tener en cuenta las opiniones, derechos o sentimientos de los demás, llegando incluso al extremo de rechazarlas ofendiendo o atacando a la otra persona. En este tipo de comunicación, las personas expresan aquello que consideran necesario expresar, pero no tienen en cuenta el impacto que puede tener en las personas que lo escuchan. Comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una forma de expresión directa, honesta y equilibrada. Tiene como propósito transmitir nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, intereses o derechos sin la intención de perjudicar a los demás. Una característica resaltante en este tipo de comunicación es expresar aquello que consideramos oportuno en el momento correcto con las palabras adecuadas, sin sentirse mal con aquello que uno dice y sin hacer sentir mal a los demás. Beneficios de la comunicación asertiva. Quienes se relacionan con una persona asertiva obtienen una comunicación clara y no manipuladora, se sienten respetados y perciben que el otro se siente bien con ellos. La comunicación asertiva facilita la comunicación y minimiza la probabilidad de conflictos futuros. Incrementa las relaciones interpersonales satisfactorias generando bienestar en el espacio social. Favorece las emociones positivas en uno mismo y también en los demás. Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos porque expresamos libremente aquello que consideramos correcto. Elementos de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva incluye ser directo con lo que se quiere expresar en el momento correcto y con las palabras adecuadas. Enfrentarse al problema y no a la persona, tratando el aspecto específico sobre el cual se pueda tener un conflicto o sobre el tema de interés. Importante no enfocarse en el entorno o en la situación general. También debemos considerar que la comunicación asertiva no implica dar excesivas explicaciones, puesto que se expresa aquello que es importante para la situación. Tenemos derecho a ofrecer disculpas, pero no a disculparnos más de lo que sea necesario. Características de la comunicación asertiva. Toda persona que desarrolla una comunicación asertiva muestra una actitud respetuosa. Dirige un mensaje claro con un volumen de voz adecuado, haciendo uso de un tono, entonación, ritmo y velocidad correcto, es decir, acorde a las características del interlocutor. En todo momento, la comunicación asertiva tiene un contenido congruente a la situación y también congruente a la persona con la que se tiene la comunicación. Derechos asertivos. Así como el ser humano tiene derechos fundamentales, también tiene derechos asertivos, dentro de los que podemos encontrar los siguientes. Tenemos derecho a cometer errores y ser responsable de las consecuencias de los mismos. Tenemos derecho a ser jueces de nuestros propios sentimientos y aceptarlos como válidos. Tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y no dejarnos llevar por las opiniones de los demás. Tenemos derecho a protestar por un trato injusto. Estamos en nuestro derecho de exigir un trato acorde a nuestra condición de ser humano. Tenemos derecho a pedir una aclaración aun cuando esto implique hacer una interrupción para expresar que no estamos entendiendo. Tenemos derecho a intentar un cambio aun cuando antes hayamos tomado una decisión. Tenemos derecho a pedir ayuda o soporte emocional cuando lo consideremos necesario, independientemente de nuestra condición, estado civil, raza, cultura o edad. Tenemos derecho a experimentar, expresar y sentir dolor. Tenemos derecho a recibir un reconocimiento formal por un trabajo bien hecho. Y tenemos derecho a ignorar a los demás cuando los comentarios de alguna manera afecten nuestro estado de bienestar. Derechos asertivos. Continuando con el listado de los derechos asertivos, tenemos derecho a decir no aun cuando los demás insistan en que desarrollemos alguna conducta que no es acorde a nuestros intereses o a nuestros valores. Tenemos derecho a estar solos aun cuando los demás deseen nuestra compañía. Tenemos derecho a no dar explicaciones y no justificarnos ante los demás si no lo consideramos necesario. Tenemos derecho a no ser responsable de los problemas de los demás o de las experiencias subjetivas que tengan las otras personas. Tenemos derecho a responder o no hacerlo ante alguna situación. Tenemos derecho a no anticiparnos a las necesidades y deseos de los demás. De igual forma, tenemos derecho a no estar pendientes de la buena voluntad de los demás. De la teoría a la práctica. Analicemos el siguiente caso. Imagina que te encuentras en tu centro laboral y de pronto un compañero tuyo te reclama por un informe mal redactado. Lo hace gritándote delante de tus demás compañeros. Eres un inepto. Todo lo haces mal. Te has equivocado en los informes de evaluación. Haces perder el tiempo. Tengo que hacerlo de nuevo por tu culpa. ¿Crees que no tengo nada que hacer? Ante esta situación, planteemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías responder asertivamente ante una situación similar? Te invito a responderlo teniendo en cuenta el lenguaje asertivo. Conclusiones. La comunicación asertiva es una forma de expresión honesta, directa y equilibrada. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con nuestra propia conducta. Evitando así los conflictos. Sin por ello dejar de expresar aquello que se quiere expresar. La comunicación agresiva es aquella que sobrevalora las opiniones y sentimientos personales. llegando incluso a despreciar las opiniones de los demás. La comunicación pasiva es aquella que evita mostrar sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o por temor a ofender a los demás. Las personas que tienen comunicación pasiva infravaloran sus propias opiniones y le dan un valor superior a las opiniones de los demás. Gracias.